Limpia las bambas antes de salir Pa' la calle, da modo for the street Tripo a la click, limpio mis Nike Porque nadie va a hacer na' por ti Y menos la poli, yo, Arjun manega Como mi hombre mega, esquivando serpientes En esta jungla, en el parque, vías grises No hay colores en los bloques, ya tú sabes Busca el camino de los hechos, oh Es hora de arreglar bolsillos rotos, bro No hay bichis sin gas, no No hay piedad en el barro, demostrando Siempre hay trapos sucios en el barrio Jurá, flaco, la calle no miente Se ve desde dentro Chivatos acabaron jurando por sus muertos Cada día puedo ser tu encierro Toco madera por lo dicho, por los míos Yo, pocos son los que van en mi oración John Dealer, la ambición te aniquila One love feedback, larga vida en gloria A mis niggas, Indacona, sigue lloviendo desde que se fue Matemáticas de Clock, eres lo que sé Y él me enseñó el camino recto Perdón por los hechos, hay cosas que no perdona el tiempo Corderos, disfrazados de camellos El pez gordo, haciendo dinero En el bloque de enfrente caballo Y no dejará de ser verdadero Rockin, el micro de oro